Yo soy mi hija patrón, no puedo parar que la cosa que se volvó No la chiste con nadie, que sigo siempre de vez Que no hay nada, que la buena, que la mala, que la gente va a terminar A la rosa, a la rosa, a la rosa Yo soy mi hija patrón, no puedo parar que la cosa que se volvó No la chiste con nadie, que sigo siempre de vez Que no hay nada, que la buena, que la mala, que la gente va a terminar Yo soy mi hija patrón, no puedo parar que la mala, que la mala, que la gente va a terminar